Y hablando justamente de Estéreo Picnic, vamos ya mismo a nuestro rincón web, porque Alex nos tiene la forma en la que todos podemos conocer más de este gran festival, Alex. Así es, Viatra, y no pierdo la oportunidad de decirle que ya me hace falta, pero nos dejan muy buenas manos con Lina Pulida. Pero te voy a hacer una propuesta, te voy a mandar a ti que estás encargado de todas estas cosas, porque desde donde voy a estar te vas a estar mandando reportes, ¿qué te parece eso? ¿Y dónde está Bea? Esa es la sección que vamos a tener aquí en la revista, para que ella nos vaya registrando a través de las redes sociales como pasa su luna de miel. Va a visitar varios países de Asia que vamos a conocer en nuestro programa aquí en el Canal 1. Y hablando de Estéreo Picnic, le cuento que no solo las personas van a poder interactuar con este festival a través de la página de Internet, también en una aplicación móvil que han desarrollado, no solo para nuestros celulares, sino también para las tabletas. Allí, miren, ustedes van a poder encontrar la programación de los tres días de festival con los más de 50 artistas que tenemos invitados en el Parque 222, allí en el norte. Hay que recomendarle a la gente que se vaya con tiempo, porque este tipo de eventos siempre genera algún caos vehicular, entonces para que la gente... Y en tenis. Y en tenis y abrigado, porque hace un frío que ustedes no se imaginan. Allí en esta aplicación van a poder encontrar no solo reseñas de los artistas que vienen a participar en el Estéreo Picnic, sino que también van a tener unos links donde van a poder visitar las páginas de cada uno de estos grandes, grandes intérpretes, DJs. Va a haber una cultura también de la moda, va a estar muy presente y todo va a estar incluido en esta aplicación disponible para los celulares con sistema operativo iOS o Android. Así que no hay excusa para vivir el Estéreo Picnic. Aplicaciones como Deezer también han desarrollado una lista específica de canciones de las más reconocidas de los artistas para que la gente que no pueda asistir al festival, pues como que se haga una ideita y en su casa, en sus carros, en sus computadores, pues escuchen todas las canciones que van a ser de las delicias de todos los visitantes al Estéreo Picnic. Claro que sí, que son millones de personas y cada vez cobra más importancia este gran festival, así que estaremos pendientes. Ya estoy listo, ya estoy listo. Tú ya tienes por lo menos la pinta adecuada, porque esa chaqueta está fenomenal. De Joker. Está muy linda. Y hablando de redes sociales, mi querido Alex, quiero ya mismo empezar a revisar esos mensajes tan hermosos que nos llegan de nuestros televidentes, arroba la revista CMI. Por ejemplo, tengo el de Marcela DP y nos dice un muy buen programa, gracias a todos los que hacen, es posible que la revista CMI comparta diferentes temas con sus televidentes. Lo mejor, mil bendiciones. Y saluditos para ti, Beatriz, una gran presentadora. Y pues Marcela, para ti, besitos, saludos muy especial. Gracias por tu mensaje y por tomarte el tiempo de escribirnos a nuestras redes sociales. Y hay una televidente fiel que siempre nos escribe a través de Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico. Ella se llama Sor María Zapata Bedoya y nos dice lo siguiente, siempre con la revista, me encanta, ya contagié a mis amigos de este proyecto. Cada página es súper. Pueden abrir una página para los televidentes. Feliz marzo, gracias por toda su información cultural y sus consejos de salud. Pues, Sor María, esta es la página justamente en la que nosotros contamos todos estos mensajes, en la que leemos lo que tú piensas y todos nuestros televidentes, porque son importantes esa interacción, esos comentarios, saber desde qué lugar de Colombia nos ven. Así que, bueno, es la página que más nos interesa. Y ustedes también lo pueden hacer. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba la revista CMI, estamos en Twitter, Instagram, tenemos fanpage de Facebook, como la revista CMI, o el correo electrónico, la revista arroba CMI.com.co.